Hola, chicos y chicas de la sexta edad. ¿Cómo estás? Ok, vamos a ver qué tenemos que hacer en esta clase. Tenemos que ver qué vamos a hacer. Bueno, la clase pasada, recuerden que hicimos la escucha de Rob, Lucy y Stacy. Después hicimos la página 91. Esta y nosotros practicamos, ¿verdad? Ya corregimos todo. Ahora tenemos que hacer páginas 56, 56, 57 y 58. Por eso siempre que quiero que copien la fecha. April 15, Unit 5, Our Town, Pages 56, 57 y 58 en sus carpetas, ¿ok? So, tenemos una historia, no sé si ya la habéis, me parece que ya todos y todas la han leído en lengua. Es la historia del ratón de ciudad y el ratón del campo. La pueden escuchar también, les voy a pasar el audio. Habla sobre The Town Mouse, el ratón de ciudad, and The Country Mouse, el que tienen donde viven. Por ejemplo, The Town Mouse lives in a big town, una gran ciudad, and in his towns there is a baker, a butcher, a sweet shop, and The Town Mouse lives in a beautiful house, en una gran casa hermosa. The Country Mouse lives in a small house, una pequeña casa, in the country, en el campo. Near his house, cerca de su casa, there is a big tree, un gran árbol. There is a river, hay un río. There will be some tebakers, or a butcher's, or a sweet shop. No hay ningún negocio, ¿right? So, primero, el ratón de ciudad, bueno, después ustedes lo leen con detenimiento. El ratón de ciudad se va al campo a visitarlo a su amigo, and they eat cheese and bread, ¿right? And then, después luego, se van a visitar al ratón de ciudad, donde comen cakes and meat, ¿right? Pero, The Country Mouse is scared of dogs and cats, so he goes back. Entonces, vuelve, porque le tiene miedo a los dangerous animals, ¿right? Bueno, ustedes lean bien y escuchen bien la historia, ¿right? Porque después tienen, uno, reading again and much, so, tienen oraciones y tienen que unir con flechas. For example, you say, I live in a small house. The country mouse or the town mouse, ¿ok? I put a lot of food, un montón de comida. The town mouse or the country mouse, dependiendo lo que le dieron. Y esto es lo mismo, es como un resumencito de la historia, dice, Near the town house, there is a, cerca de la casa de la ciudad, ¿hay qué? ¿Hay un río y hay un árbol? No, there are shops, hay negocios, ¿right? ¿Ya? Bueno, eso es lo que tienen que hacer con respecto a la historia. Y a lo último de todo, en la página 58, you have to draw a picture of your favorite shop. Tienen que hacer una imagen de su negocio favorito en su barrio y describir su barrio, ¿right? Acá hay un ejemplo. In my town there is a baker's and a bed shop, there is a clothes shop and a supermarket too, and my favorite shop is the sweet shop. Y ahora les voy a ir con un ejemplo. Este es pegué yo en el ejemplo. Y my favorite is the sweet shop too. Ustedes tienen que dibujar, pero bueno. Entonces, yo voy a decir, In my town there is, there is, there is, church, una iglesia ahí. A supermarket, más puede haber, there is, butchers too. My favorite shop is the sweet shop. Lo mismo. Y no tienen que hacer más nada. Si tienen alguna pregunta, me mandan por la plataforma, por el mail, o esperan y me lo preguntan cuando nos veamos, ¿ok? Bye, bye. That's it. Y no tienen que hacer más nada.